del Océano Pacífico y del Océano del Golfo de México. Originando lluvias de ligera moderada intensidad, actividad eléctrica con acumulados de 15 a 20 milímetros sobre Atlixco, Estangelópolis, los Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Noruevental y Sierra Vida. Existe la probabilidad de lluvia de moderada fuerte, actividad eléctrica y caída de despisos sobre los Valles Centrales, Cielos Norte, Noruevental y Negra en los días viernes y sábado de esta semana. Toda la calidad de lluvia tendrá un horario promedio de 16 a 20 horas. Esta condición de lluvia, caída de gran insuosidad eléctrica, viento, pueden aumentar sus efectos por la presencia de las células tormentosas en la mayor parte del estado. Hemos tenido lluvias en las últimas horas, en lluvias ligeras en zona metropolitana, en Jerópolis, zona del Valle de Cerdao, de manera parcial en las regiones de...